¿Cómo ha sido emprender en este sector? La verdad, emprender ha sido súper satisfactorio, o sea, realmente me ha dado muchísimas alegrías, sin embargo también ha sido muy retador hacer un emprendimiento de impacto social como lo es Simplifica, que pretende ofrecer un servicio que además tiene un tema de sea legal, pues es muy retador, porque tú uno afilias a tu empleado, la incluyes en Simplifica por un impulso, eso tiene que ver con el presupuesto familiar, eso es una decisión súper racional, entonces ha sido muy retador encontrar cómo hacer crecer nuestras ventas, cómo hacer una publicidad que no sea tomando un rol que no nos pertenece, nosotros no somos un sindicato de empleadas, nosotros no somos una organización civil de empleadores, nosotros somos una empresa, entonces tener ese balance ha sido súper retador, tener una empresa de tecnología realmente ha sido maravilloso, porque es lo que nos ha permitido muy rápidamente estar en muchas más ciudades, nosotros llevamos ya seis meses también empezando en México, entonces pues es retador, pero yo creo que la tecnología es como esa palanca que permite que el impacto social y las soluciones realmente escalen. Y eso pues ha sido realmente muy conmovedor cuando tú ves una empleada que te dice, no, pues yo 50 años fui empleada doméstica y la primera vez que me afiliaron fue con Simplifica y eso me cambió la vida y me dio dignidad y me dio mejores condiciones, pues tú dices, bueno, todo el esfuerzo, las trasnochadas, todo pues ha valido la pena y realmente es un trabajo muy satisfactorio.